Ahí está Vamos a ver qué pasa por allá de ese lado Qué sucede, qué acontece Checando al tanto por allá mis amigos Damas y caballeros Allá se prepara Rayito Ya lo checa, toro centrado, toro pide tirado Es feliz, ojo y me traga Vale, toro y me partida Hacemos bien, ojo, cuidado Me sacamos de adelante, cuidado Cientéseme, hijo, quíteselo Quíteselo, quíteselo Quíteselo Paramédicos, paramédicos Paramédicos, paramédicos Cientelo tantito muchachos Cientelo tantito Vaya señoras y señores Si tenemos emergencias médicas Apóyanos tantito Si tenemos emergencias médicas Apóyanos tantito por favor Muchachos Échenos la mano por allá la gente Que no tenga nada que hacer Por favor, a inflar burros por el pivote Sale, vendrá por ahí todo Sucesor para cachorro de Puerto Chequenlo tantito Chequenlo tantito Por acá de este lado Chequenlo tantito Estaba sucesor en todo Es la bandida local Y este hombre va a armar Hasta los dientes Sí señor Con ese puerto y metralla Sí señor Sale señor Que se cae el sucesor Todo lo que martilla Fueba la repara Se va a armar No se coge Fueba el suelo Alguien que salió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a buscar las 6! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos ahora con un saludo! ¡Vamos ahora con un saludo! ¡Vamos! ¡Alemonia! ¡Todo listo! ¡Se llama Tiracha! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, amables amigos, señoras y señores! ¡Venga, seca de acuerdo! ¡Todo se llama Tiracha! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué pasa, qué sucede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Ahí nada más! ¡Centrando la bestia! ¡Centrando el toro! ¡Centrando el toro! ¡Centrando la bestia! ¡Sí, señor! ¡Vaya, vaya! ¡Qué pasa, qué sucede! ¡Esto es de vuelta! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡No es un montón de curros! Se acabó No, 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 no Ahí está señoras y señores Vamos a ver rápidamente por acá de este lado ¿Listo el tour? ¿Listo el cliente? Vamos a ver qué pasa, qué sucede, qué acontece Y esto dice fuerte y media Oye, esta es la vaina 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 ¡Eve! Y todo listo, todo listo Vaya, vaya, vaya Con paritos vamos a ver rápidamente para acá de segado Vaya suena la noticia ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vamos a ver rápidamente volver a este lado! ¡Vamos a ver qué pasa, qué sucede y qué acontece! ¡Esto dice muerta, sí señor! ¡Vaya, vaya, 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 vaya ¡Que se oiga! ¡Cuánto al lado es el tremendo migueleño! ¡Es el pequeño migueleño! ¡Asesino es blanjado! Gracias al ingeniero de hoy, agradezco por el apoyo, señoras y señores. Gracias a los amigos de la banda, la conquistadora, al pueblo maravilloso de San Pazazarnos y Chaco. Gracias por habernos acogido, recibido, allá para los amigos de la mayordomía que nos entendieron de maravilla. Ahorita es la hora de jugar. ¡Vamos a la jugada, muchachos! ¡Vamos a la monta, todo listo, todo preparado! ¡Se llama el toro! ¡Es el tremendo asesino del extranjero! ¡Es el pequeño migueleño! ¡Y esto dice Lapuña, la salida! ¡Or 여기는! ¡Orque de Martadio Miguelero! ¡Muevalo, mijo, muévalo! ¡El segundo aire! ¡El segundo aire! y ya nos hizo asesino del estantero asesino del estantero